Transcurría la segunda semana del mes de mayo en esta ciudad de Bluefields, cuando vecinos del cementerio San Juan informaban de los primeros entierros express que se dieron durante los días 16 y 17 de ese mes, mismos que fueron en horas de la noche y la mañana. En ese entonces, un mes después, solo en Bluefields los reportes apuntaban de 3 a 5 muertes de COVID-19 al día, ante el silencio de las autoridades del MinSA locales y nacionales. El COVID-19 golpeó esta ciudad sin ver distinción política ni religiosa, es así que durante las últimas dos semanas de mayo, los meses junio, julio y agosto, Bluefields vivió la primera ola de contagios y muertes. El 14 de junio se daría la lamentable noticia del fallecimiento de Sergio León, director de Radio La Cosmisma, a causa de la pandemia. Pocas semanas después, la muerte de la joven Shandy Elizabeth Clear, de 29 años de edad, tras permanecer 15 días con síntomas de COVID-19. Hoy, cinco meses y medio después, su mamá Catherine Clear Duncan recuerda a Shandy como una hija dedicada, carismática y alegre con sus hermanos y sobrinos. Ella siempre apoyaba. Cuando se hablaba de lavar las casas, las berras, ella siempre buscando a alguien para ayudar. Luces navideñas, ella cuando iba a la compra, ella venía y decía, yo miro que usted no tenía eso en lista, pero yo traje porque yo sé que a usted le gusta la Navidad. Hasta nos prometieron un árbol navideño grande, más grande de lo que ocupamos, porque los niños hablan de Navidad. A ellos les gustaba Navidad, entonces era una promesa que había hecho por ellos. Después de perder a ella, pues entonces ya todo habla menos, ya no hablamos de Navidad. Durante los siguientes días de la muerte de Shandy, su familia continuó con especulaciones sobre su muerte, motivo por el cual buscaron respuestas de las autoridades del Hospital Regional Dr. Ernesto Sequeira Blanco de Bluefields, informó Catherine en una entrevista que le realizara la cosinisma en el mes de agosto. Entonces le digo, bueno, si no puedo hacer el dirigencia de ella, yo voy a hacer la mía, terminarlo con la marina, presentar la hoja. Me dice, ni ahí, ni ahí usted va a ir. ¿Oíste? Salga de este juzgado. Me corrió como un perro ella de ese juzgado. Entonces yo le dije, pues, pero si yo voy a ver porque yo tengo que presentar mis papeles, le digo, antes que el tiempo vence. Esta es una Navidad triste porque no está mi hija, quien se encargaba de los arreglos de luces, la comida, regalos y las invitaciones a familiares y vecinos en la Nochebuena, resaltó Claire Duncan. Shandy era una persona navideña que le gustaba esa tradición de Navidad. Siempre ella tenía una mesa llena con sus pasteles, cerdo horneado, pollo horneado. Y después ella se va a la fiesta, pero con tal con todo que era en esta mesa, su bebida de ginger beer, ella le encantaba hacer eso. Los regalos para los niños, ella que lo iba a preparar. Ella se preocupaba para traer los tiquitracas para los niños. Dice, cuando uno dice, no, 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 si la mamá compra tiquitracas porque se pueden quemar. No, dice, bajo vigilancia de un adulto, dice, se puede, pero que los niños no pueden estar sin alegría. El COVID-19 cobró decenas de vidas en esta ciudad de Bluefields y a pesar que en la actualidad se muestra una aparente normalidad ante la pandemia, aún se recomienda a la población hacer uso del alcohol, mascarillas y el distanciamiento social. Este es un reporte de la cocinisma desde la ciudad de Bluefields.